Sexo loco, o sea, a sexo loco me refiero como a... Güey, lugares prohibidos... Este... Ay, güey, la adrenalina de lugares prohibidos... Obvio, 10 de 10. Pero, o sea, ¿hace cuándo? ¿Qué es lo más prohibido? ¿Cuál es el lugar más prohibido? ¿Neta? Sí, neta. O sea, yo ya no lo sé, pero quiero ventanearte. Ay, qué maldita, bueno. No, que agarren ideas. ¿Mi top qué? ¿Mi top 3? Sí, tu top 3. En un antro. Oh, my gosh, pero tipo literal, así en el antro. Literal en un antro. ¡Hala! Sí, en un antro de que... De que yo pensando cómo podría... ¡Ay! Sí, de que estamos así lo... La mirada, ¿no? De que... ¡Ah! ¡Bonita! Sí, sí, en un antro... Este... Ay, me quedé cordera. En el balcón de un hotel, viendo el amanecer. ¡Yo también! ¡La del balcón está muy chida! Aplíquenla. Y la del balcón está chida de que íbamos llegando a la fiesta, y luego íbamos a ver el amanecer, güey. Toda la gente iba llegando, no saliendo, y la madre, y nosotros ahí, en el balcón. ¡Ay, yo pensé que en el de su habitación, güey! O sea... Sí, en el balcón, en el de su habitación del hotel, sí. ¡Ay, ay, ay, ya! No, en el balcón del hotel general. Es que yo iba yendo a la gente, y yo... O sea, la gente al hotel, güey. Ay, Dios, sabía de que... Sabía el pasadero de gente, porque, o sea, teníamos como vista al mar. Este, un saludo... ¿Te acuerdas de esas vacaciones? Te acuerdas de esas vacaciones inolvidables. ¡Ah, es cierto! No, no, no. Este, era como que el pasadero de gente, tipo, a la playa y todo, entonces... Ya, ya. Pues sí, bien a gusto, bien a gusto y todo. Y te falta un lugar. Bien a gusto. Este... ¡Ay, voy a ver cuál más puede ser! Este fue el dos. ¿Y el uno? ¡Ay! No, el uno no. El uno yo creo que sería... Ay, no, no sé, güey. Pero también en el carro, pero tipo, manejando. Ah, sí, claro. Pero, haciéndolo. Sí. ¿Manejando? Claro. Es muy peligroso, no lo hagan en casa. ¡Eso es muy peligroso! ¡Ay, Dios! Y yo, manejando. Pensé que, tipo... Tiene su chiste. Tiene su chiste. Yo lo más que he hecho así de que en el carro es sexo oral. O sea, la verdad, no... Ah, no, pues todos. ¿Qué? No, no todos. No todos. Güey, en parking. O sea, tipo, sí, pero... ¿De qué? ¿Manejando? ¡Ay, qué dramada! Estás sorprendida de tus habilidades. Claro. Estás sorprendida, güey. Bueno, pero fue... Es una etapa loca. Fue el año. Ah, el año sabático. No, pero sí, este... Oye, ahorita que estabas diciendo lo de... Como la autoconfianza de las personas que exploran y así. Algo que quería comentar. Este... Es que es bien importante también... Ahorita que estábamos hablando como de la autoexploración y todo. No crean que, por ejemplo, ahorita todo lo que yo estoy platicando, güey. O sea, nací de que... Ah, no. Loca sexual. O sea, la verdad, no. No, no, no. O sea, cuando tenía como... Dieciocho, dieciocho, diecinueve fue cuando... Cuando me metí a lo de las... A lo de sexología. Y estudié por lo mismo, de que yo tenía muchos issues así de que... Güey, ¿y cómo se hace? Y tipo, literal. O sea, de que no sabía cómo se hacía. De que... O sea, si, güey, estaba en un faje y ya pensaba que iba a quedar embarazada. O sea, literal, muy... O sea, mucha falta de información. Y desgraciadamente en México la educación sexual, la educación sexual en general, este... Es mala. O sea... O nula, güey. O sea, ahorita ya hay muchos medios, ya hay muchas maneras de que uno se informe y uno... Este... Investigue. Pero... Digo, estoy hablando de hace diez años. Entonces, en aquel entonces, todavía apenas empezaba como que los temas... Y apenas empezaban como que ser un poquito más abiertos en temas de sexualidad. Entonces, yo sí dije, ¿sabes qué, güey? Me voy a meter a un curso de sexualidad. Yo estudié psicología, pero me metí a un... Curso de... Sí, a la especialidad en sexología y eso. Y... Y aprendí muchas cosas. Y la verdad, todo el mundo pensaba como que... Ay, güey, ¿eres sexóloga? Y tipo... No, güey. O sea, primero como que aprendí todo bien. Y ahora sí, vengas el mundo. Vengas a ver. La práctica. Primero la teoría y ahora la práctica. Y ya empecé como que a... A explorar y todo. Pero sí, algo bien importante. Si ustedes no saben como por dónde empezar, o sea... Infórmense, leen... O sea, lean, perdón. Este... Sí, o sea, instruyense de que... Aprendan un poquito. Lean, infórmense. Este... En internet hay mucha información. Libros. O sea, o pueden ir a terapia. O pueden ir con terapia con una sexóloga. O incluso hay psicólogos que se prestan para hablar del tema. Para que puedan explorar y saber como... Este tipo de temas de que, güey... Estoy segura que, por ejemplo, si tienes una pareja que no está abierta como a un trío. Que era el tema que está ahorita. Y va con un terapia que, oye... Te abre. ¿Por qué? Porque eso son creencias. Es un sistema de creencias que tienen. De... No está bien. Te vas a hacer esto. Y eso no es de hombres. Y que no sé qué. Y no se atreven a explorar su sexualidad. Y no tiene absolutamente nada de malo. Pero sí abrirse a explorar y a conocer. Y eso te va a dar pie a que tú solo tengas esa autoconfianza de saber que sí y que no. Y conocer. Conozcan, amigos. Yo creo que también me ha tocado de que no. Es que... Pues muchos... Creo que más los hombres que las mujeres. No sé ustedes. Creo que más los hombres ven más porno desde más temprana edad que las mujeres. Y... Hasta cierto punto de principio les enferma un poquito más la mente. Y creen que todo es como se ve en esos videos. Creen que... Yo sí pensaba... Que va a ser así. Ah... Que las mujeres van a estar con ese cuerpazo. O que van... O sea, como que van a tener todas sus fantasías. Y no. La realidad es muy diferente, ¿sabes? O sea, además de que cada pareja o cada persona es diferente. Yo sí pensaba que los hombres iban a estar como en las películas porno. Ah... ¿Hasta qué? ¿Metiste la mano? Ah... Ok, ¿qué es eso? Exploraste en el pantalón de un lado. Sí. Oh, sorpresa. Un saludo. vulnerability. Un... Un saludo.